Buen día amigos, ¿cómo les va? Bueno, parece que por fin está llegando una primavera, como Dios manda, ¿no? Eso, les da mucho gusto, estamos, tenemos 19 grados ahora, 19 de la mañana, fantástico. El Frente Amplio aseguró que el gobierno estaba en conocimiento de quién era Sebastián Marcet, luego de que en las últimas horas se divulgaran chats entre el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, y la subsecretaria de Cancillería, Carolina H. Será un disparate, habrá que verlo, habrá que analizarlo. Hola Caro, ¿podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso? Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado. Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado. Es un facilitador, es un arreglador de cosas, es un solucionador de problemas. Saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible. Sí, está bien. Hola, te averiguo. Hola, te averiguo. ¡Hola, cura! El pasaporte fue entregado a Marcet a finales de ese mes y el narcotraficante recuperó la libertad en Emiratos Árabes Unidos en enero de 2022. Hay mucha cosa oculta ahí que no se está diciendo. Atenti, señora. Tenemos el tape. Ponelo, ponelo, ponelo. Como bien decía el subsecretario Maciel, en esas dos oportunidades, él me solicita esa información puntual de la situación de este señor Marcet. No me da ningún tipo de detalle de por qué se me lo pregunta, porque me dijo que era una cosa reservada. No me da ningún tipo de detalle de por qué se me lo pregunta, porque me dijo que era una cosa reservada. A mí me gustaría ver el bar. A ver, a ver, a ver. Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado. No me da ningún tipo de detalle. Decretismo, falta de transparencia, contradicción, inmoralidad. En noviembre, ¿quién sabía quién era Marcet? ¿Quién de todos nosotros sabía quién era Marcet? Era hasta ese momento, para nosotros, un futbolista uruguayo de los tantos que hay por el mundo. Un futbolista uruguayo de los tantos que hay por el mundo. Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado. Guambia la tosca, guambia la tosca, que no vale mentir, no vale mentir. Cuando uno tiene la película con el diario del lunes, es muy fácil decir por qué no se actuó de esta manera, cuando no era la noticia ni las pruebas que tenía la administración para poder actuar en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Hola Caro, ¿podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso? Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado. No era la noticia ni las pruebas que tenía la administración para poder actuar en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Parlanchín, borrachín, tragón, irresponsable, mentiroso, fanfarrón. Menos de Ganter, le dijo de todo. Llegó la hora de hacernos cargo. Llegó la hora de hacerme cargo. Yo no sabía quién era Marcet. Es un perejil. Un futbolista uruguayo de los tantos que hay por el mundo. Nunca fue el jefe de la seguridad presidencial. Fue un episodio puntual que no, no hacía la esencia. Estos golpes personales, pero bueno, son episodios y la vida sigue. Fuimos atrapados en nuestra buena fe. El presidente de la república no fue parte, sino víctima. Y que nos preocupa que haya sido traicionado en su buena fe y en su confianza. Realmente muy molesto, enojado, caliente, diría alguien, en una esquina con lo que sucedió. Si ustedes se sorprendieron de la noticia, imagínense quién habla. Tan sorprendidos como ustedes, estoy yo. Llegó la hora de hacernos cargo. Llegó la hora de hacerme cargo. No me acuerdo. No se acuerda. O no me lo quiere decir directamente. No me acuerdo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Ay, el pescado! ¿Lo financió? Las múltiples estafas de Asteciano. Es un facilitador, es un arreglador de cosas, es un solucionador de problemas. A salir y no volver. Hoy no llego a mi casa, la montamos en la plaza. El día que lo monté en el medio del campo, me miró como diciendo... ¡Vamos, Carlos! Se va todo al carajo. Tini, tini, tini. Tini, tini, tini. Es una tetera.